Ah, mira, G Aunque la mega no sueno, sueno mega o no Cual megalodona, el megafonó, me enamoró El rap de calibre, modestia aparte Ya no importan las molestias Y hago parte de las bestias Que entre barras son más libres Para pa' la palabra y palo al palabreo Velo la palabrería y pela pa'l lampareo Rapeo, 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 rapeo Y si no rapeo hasta tartamudeo Y si, como en bici, explico y sabes que sí Toh, estar free si en la crisis es requisito Como misil difícil ir despacito Te vendiste y ganaste, te felicito Lo que hay que glorifique al Chadai Si no son good news, sorry, goodbye, bye Más Miyagi-Roh que cobra que hay Menos pino, más bonsai, like samurai Que sirve a donai, sin fumar Estoy haciendo light in the night Con un verbo que no para ni el hakai Del virus, bajé del sky Este flow de street fight, ay Voy tras mi corona, pero siendo antivirus Ah, tú tan queen, yo tan Martin Luther King Yo tan pero tan Joker y tú tan Harley Quinn Tú tan Ricky Martin, yo tan Rick and Morty Que tu EP grita, soy basura como Forky Más ha sido que de costumbre, ha sido costumbre Subir callao a mi lugar que está en la cumbre Pero si soy luces pa' que alumbre Y si se hace buen rap, pues que retumbe y tumbe Sin dolor, falsos ídolos que hizo los símbolos Más frívolos que llaman y conocí Cono, seréis la verdad que represento Y te hará libre, Jesús te lo presento Lo siento, comenten que en Dios lo consigo Compitan, ustedes compito conmigo Con nadie compare, soy de otro combo Conecto arriba y luego conecto el bombo Clásico, bíblico, evangélico, 3H Pero bélico, como helicóptero o apache Porque Y-H-W-H dijo pleno Pa' mi que sea excelente, no te conformes con menos entreno Como Goku y Krilin, pa' meterle feeling Pa' que se haga really a la vez que suene chilling Voy a trabajar, luchar, lo juro Para honrar, gritarlo puro, hasta ser duro De matar como Bruce Willis Y enfrentar los filis Teos como los hebreos, sin rodeos Cual Jesús versus los fariseos Perdón si me la creo, quiero honrar al que me creo Y de paso darle clase a tus oídos en recreo Kilos de métrica, con mi quilométrico Letra por kilómetro, sin busca de rating Kilo por kilo, tranquilo, aniquilo Pa' los monstruos del rap, llego Van Helsing Ey, si, otra vez soy 10, ando con 13 Dios que es, que uno es Y que no ves, guía a mis pies a la victoria Pues de aquel Moisés que dejo 10 Su brillantez no está en mi test Pero si hay fluidez, solideo gloria Salutaciones para todos los que no creen Soy cristiano, por eso no hago rap mediocre Si todo es para la gloria de Dios primero Entonces no hay rap cristiano, esto es rap verdadero Como No hay rap cristiano, esto es rap verdadero 3H en la zona Elemental Music Uh, uh, yeah Tau, tau, tau... Tau, tau, tau... Tau, tau, tau... Gracias por ver el video.